La metrografía de esa ronda, en la iglesia de la Cetamor, en la iglesia de la Cetamor, en una puntería en campos, es que las variaciones que presentan, pues ya, es que si no tanto detalle y la escurina, pues ya no, pues ya no, yo me pasé a la iglesia de la iglesia de la Cetamor, si, pero, si os va a la iglesia de la iglesia, si os da esa iglesia, pues ya no, lo que pasa es que esa clase de igías jamás nos mostraron un volcán, nada, pues no, que sí, como es laación de San Elena Concha, como es la clase de ida, todavía, ¿sí de cómo no se hace?